los trabajadores del peaje de santa fe nucleados en el sindicato único de trabajadores viales están de paro desde este lunes por tiempo indeterminado como medida de protesta ante la falta de pago de los saberes del mes de mayo las barreras estarán levantadas desde la hora cero la medida de fuerza afecta las autopistas rosario buenos aires y rosario córdoba rosario actualiza otra vez desde este lunes la tarifa del transporte urbano de pasajeros y de la mano la del sistema de bicicletas públicas y el estacionamiento medido de vehículos de esta manera el costo del valor del pasaje será de 120 pesos para más información los y las usuarias pueden comunicarse al 147 atención al ciudadano o a través de las redes sociales de movilidad rosario y app móvil durante los 23 días que duró el mundial sub 20 de fútbol viajaron sólo por el torneo 414 mil visitantes entre nacionales y extranjeros a las principales ciudades a las que se disputa el torneo y gastaron entre no es 93 mil 713 millones en alojamiento comida transporte interno compras y recreación según un informe elaborado por la confederación argentina de la mediana empresa las ciudades más beneficiadas fueron la plata mendoza san juan y santiago del estero y para cerrar durante este lunes y hasta el viernes 16 de junio se funcionará en la plaza pringles una feria en el marco de la celebración del día del padre más de 100 están participan de la misma y ofrecerán una variedad de artículos artesanales a la venta además durante estos cinco días se desarrollarán talleres gratuitos los puestos emplazados desde por calle córdoba desde presidente roca hasta paraguay funcionarán en el horario de 10 a 20 y la actividad estará acompañada por una serie de eventos y espectáculos en vivo siempre a las 16